Rico, rico, rico Oye, pero que sabor Claro Me refina la huacharaca Mi corazón baila y baila Con las morras bailan y bailan Mi corazón hace tu, tu, tu Mi corazón dice que es solo tú Baila que baila mi corazón Suena que suena con el tambor Goza que goza con mucha emoción La huacharaca tiene tu sabor Un, dos, tres, sigue Con el sabor inconfundible De Los chimpis Rico, rico Poquito Chimpis Chimpis El tiempo ha pasado y no te olvido Tu amor deja huella hasta mi corazón Siento que hablan amor Siento tus besos No se que voy a hacer si me ves a otra mujer Vamos a querernos juntos tú y yo Vamos a querernos juntos tú y yo Quiero demostrarte que el pasado terminó Quiero demostrarte que tenemos compasión Con el amor de los chimpis Y no más Inconfundible De Los chimpis Trabaja taco de hígado Brandiu D Ritual Un, dos, tres, sigue Las manos vienen arriba haciendo palos, palos, palos Póngale el DJ Un, dos, tres Sonido Rico, rico, rico Un sonido Un sonido Todos sonideros De México ¿Cómo no? Sonido La segunda de la Diabólica La escuchamos a bailar La segunda de la Diabólica Un sonido La segunda de la Diabólica Sonido Sonido La segunda de la Diabólica Que es el sabor Que es un gris Y un gris De su mirada Anda, paloma Y dile que yo la quiero Mientras que tomo copas de sentimientos 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 Los Ángeles México Sonido Sonido Mientras que tomo copas de sentimientos Mientras que tomo copas de sentimientos Oye, que rico, claro, el sabor inconclusible de los chimpis Oye, que rico, claro, el sabor inconclusible de los chimpis Me enamoré, me enamoré, me enamoré por primera vez Me enamoré, me enamoré, por primera vista me enamoré Sonido, uno, dos, diez, tres ¡Qué buena que está tu hermana! ¡Qué buena que está tu hermana! Cuando la veo se me para Cuando la veo se me para El corazón, el corazón Entrégame la dulce de tu hermana Entrégame la sexy de tu hermana Entrégame la sevilla de tu hermana Entrégame la guapa de tu hermana Un, dos, tres Rico, rico, rico Oye, pero que sabor Claro Incompulsible De los chimpis ¡Epa! ¡Ey! 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 Baila que baila mi corazón Suena que suena con el tambor Goza que goza con mucha emoción La quacharaca tiene todo sabor Baila que baila mi corazón Suena que suena con el tambor Goza que goza con mucha emoción, la guacharaca tiene tu sabor Cuando suena la guacharaca, mi corazón baila que baila Cuando las morras bailan que baila, mi corazón hace tu, 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 tu Mi corazón dice que solo tu Baila que baila mi corazón, suena que suena con el tambor Goza que goza con mucha emoción, la guacharaca tiene tu sabor Baila que baila mi corazón, suena que suena con el tambor Goza que goza con mucha emoción, la guacharaca tiene tu sabor Ay, guacharaca, de los chipis, y bien Paloma, paloma, dile que voy a morir Andá paloma y dile que no se ingrata Dile que estoy muy triste sin tu mirada Anda paloma y dile que yo me muero Que sus caricias dulces reviven mi alma Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copa de sentimientos Anda paloma y dile que yo me muero Lleva de mi recado para estar contento Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copa de sentimientos Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copa de sentimientos Toda la noche anduve llorando a mares En mi caballo prieto por los corrales Anda paloma y dile que yo la quiero Mientras que tomo copa de sentimientos Mientras que tomo copa de sentimientos Con el sabor inconfundible de los chipis, rico, rico, poquito, y esta es la cumbia sabrosa. SONIDO Báilale, báilale Así Y sonas de ritmo Y sonas de ritmo Y ese bajito Sonidero Los Chips Eric Lucero E Ismael Corruchado Y eso es todo Trabaja taco de hígado Sonido Cosas, cumbia Rico Con el sabor inconfundible De Los Chips Los Chips Sonido Sonido Los Ángeles México Sonido 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 Rico Sabor Rico Y a Freddy Se va Se va Se van los jipis Chorineros Suena ese sabor Oye Que rico Claro El sabor inconfundible De Los jipis Pasan los días Y sin tu amor No puedo vivir No me explico como paso Pero te quiero Ennamorado estoy Mi amor Te lo juro Que estoy enamorado Mi reinita Uy Me enamoré Me enamoré Me enamoré por primera vez Me enamoré Me enamoré Al mirar tus ojos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré por primera vez Me enamoré Me enamoré A primera vista me enamoré Sonido Goza 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 Pasan los días Y sin tu amor No puedo vivir No me explico como paso Pero te quiero Pero te quiero Ennamorado estoy Me enamoré Me enamoré Me enamoré por primera vez Me enamoré Me enamoré Me enamoré Al mirar tus ojos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré por primera vez Me enamoré Me enamoré A primera vista me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y este es el sabor Inconfundible Claro De los chifres ¡Francisco Vélez! ¡Mosa, mi cómica! ¡Oye, Lucero! ¿Y Freddy? ¡Ay, cómo la moza! ¡Ay, la segunda! De la Diabólica ¡Uy, uy, uy! ¡Sanido! La segunda de la Diabólica Todo el mundo a mozar La segunda de la Diabólica Las muchachas a bailar La segunda de la Diabólica Con los chifres a recar La segunda de la Diabólica Que son los chifres de la Diabólica La segunda de la Diabólica ¡Uy, uy, uy! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Y! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Rico! La segunda tela diabólica Todo el mundo a gozar La segunda tela diabólica Las muchachas a bailar La segunda tela diabólica Con tus limites a tomar La segunda tela diabólica El sonridero va a gozar Y como una cosa El puñal Con un mirin Sonido Ah, rico Este es el sabor Hoy no más Inconfundible De los chimpis Cumbia, cumbia sábios Trabaja taco de hígado Hey Rico Para todos los sonideros De México Argentina Y yo Saludos Discos Medellín Chips 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 Sonido Se va Se va Se va Este es el sabor Inconfundible De Los chipis Claro Rico Rico Sonido Inconfundible B Música Y como goza, la familia Lucero, ahí en México, rico Música Sonido Rico, rico, rico Licenciada Lupita Goza ¡Esta sí es cumbia! Chiqui ¡Ey! ¡Paquito! ¡Ey! Y como la bailan Giriana Y Francisco Junior ¡Ahí! Música Rico ¡Ey! Música Y este es el sabor De la sol Inconcundible De Los Mifis ¡Uy! Y esta es la cumbia melao Vaya Florencio Y José Goza 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 ¡Uy! Y Pero que rico Sonido Sonido Para todos los sonideros De México ¿Cómo no? ¡Sap! ¡Uy! 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 Para los bailadores En la Romero Rubio New York Argentina Costa Rica Goza, goza, goza con los chicos ¡Uy! 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 Y como goza Joana Y Francisco Junior Allá en Juiz Y la licenciada Lupita ¿Cómo baila? ¡Vaya! ¡Uy! 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 ¡Uy Y este es el sabor inconfundible De los chipis Y nada más Y como gozan las chicas Bailador Rico Bonito Aguas con la chica banda, aguas con la chica banda Ella viene sobre esa baila Baila cumbia rock y salsa, baila cumbia rock y salsa Agua no te vayas a cansar Baila con la chica banda, ella siempre se destrampa Aguas que te puede conquistar Viene vestida de negro, con su escote provocando Lucecitas en el pelo trae Sonido Muévete, muévete, muévete Rico Aguas con la chica banda, aguas con la chica banda Atrevida, sexy pa' bailar Ella baila bien pegado y se mueve muy sabroso Aguas la presión te subirá Baila con la chica banda, ella siempre se destrampa Aguas que te puede conquistar Viene vestida de negro, con su escote provocando Con lucecitas en el pelo trae Suena ese tambor Claro Cumbia Aguas con la chica banda, aguas con la chica banda Ella viene sobre esta baila Baila con la chica banda, ella siempre se destrampa Aguas que te puede conquistar Viene vestida de negro, con su escote provocando Con lucecitas en el pelo trae Aguas, aguas con la chica banda Rico Chibi Oye, ¿qué dijeron? No, ese es el sabor inconfundible De Los Chibi Ay Se vale arder Sonido El tiempo ha pasado Y no te olvido Tu amor deja huellas Aquí en mi corazón Siento que un gran amor Siento tus besos No sé qué voy a hacer Si me ves a otra mujer Y solo pienso en ti Quiero saber si tú piensas en mí Si tú piensas en mí Y solo pienso en ti Quiero saber si tú piensas en mí Si tú piensas en mí Te necesito amor No es así Regresa por favor Vamos a quererme juntos Tú y yo Vamos a querernos juntos Tú y yo Quiero demostrarte que el pasado terminó Quiero demostrarte que tengo compasión Juntos Por siempre los dos Ven mi amor Y juntos siempre Con los Chibis Ay Rico 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 Paquito Ahí en mi yo Sonido Vamos a querernos juntos Tú y yo Vamos a querernos juntos Tú y yo Quiero demostrarte que el pasado terminó Quiero demostrarte que te amo con pasión Juntos Juntos Por siempre los dos Vamos a querernos juntos Tú y yo Vamos a querernos juntos Tú y yo Quiero demostrarte que el pasado terminó Quiero demostrarte que te amo con pasión Juntos Por siempre los dos Por siempre los dos Ven Suena ese tambor De los Chibis Hasta Rico Y su majea Por un chalo Y el lucero Como goza Y el pájaro loco En acción Y el pájaro loco Con el ritmo inconfundible Claro ¿De quién más? De Los Chibis Oye pájaro loco Pájaro loco Pájaro loco, pájaro loco, pájaro loco Y esta cumbia, rica, sonido Carlitos, Junior, Joey, Ponchito Como goza, Giovanni, Adán y Gaby ¡Hey! ¡Rico, rico! Pájaro loco, Pájaro loco Pájaro loco, Pájaro loco Francisco Junior y Johanna ¡Cómo goza! Oye Freddy Préstame a tu hermana, ¿no? ¡Claro! ¡Con el sabor inconcundible de... ¡Los chifres! ¡No que no! ¡Ay! 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 ¡Qué buena está! ¡Ay! ¡Buena! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Qué buena está tu hermana! Cuando la veo se me para Cuando la veo se me para El corazón, el corazón ¡Ay! ¡Cuñado! ¡Qué buena que está! ¡Miro! ¡Subiro! Entrégame la dulce de tu hermana Entrégame la sexy de tu hermana Entrégala la trevila de tu hermana Entrégame la guapa de tu hermana ¡Cumbia! ¡Chiquis! ¡Rico, paquito! ¡Qué buena! ¡Viva, viva, viva! ¡Ay! ¡En New York! ¡Qué buena está tu hermana! ¡Qué buena está tu hermana! Cuando la veo se me para Cuando la ves se le para El corazón, el corazón Qué buena que está tu hermana Qué buena que está tu hermana Cuando la ves se le para Cuando la ves se le para El corazón, el corazón Ay, ay Qué rica esta cumbia Entrégame la dulce de tu hermana Entrégame la sensi de tu hermana Entrégame la trevila de tu hermana Entrégame la guapa de tu hermana Mándale Erick Lucero Entrégame a tu hermana Rico Rico el sabor A tu sabor cumbia Todos Con el sabor inconfundible De Los chimpis Lo que son Rico Cristian Y Miguelito Con la goza Spider-Man Spider-Man Hombre araña Spider-Man 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 Hombre araña Spider-Man Él es Él es el hombre araña Él es Spider-Man Y suena Y baila Brian Jet Zain Jaimito Baila Baila Y como bailan Esta cumbia Yopala Y Francisco Yugo Rico Spider-Man 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 Hombre araña Spider-Man 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 Hombre araña Spider-Man Él es Él es el hombre araña Él es Spider-Man Spider-Man Sigo Salagumio, Girián y Mariano Sonido Girián El que te dice cosas hermosas Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor La palabra siempre hace como un beso extraño Solo y triste te digo De lo mucho que te he querido Hoy te echaría un olvido Sé que me harás mucha falta cariño Todo el mundo triste y solo Desde que te marchaste Te juro que algún día Tú lo vas a pagar Pena me das, pena me das Hoy te echaré al olvido Pena me das, pena me das Ese será tu castigo Tambor, 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 tambor Mi amor Ya lo sabes El solareño Es mi romper Y como goza En Argentina El DJ El que te dice cosas hermosas Algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle De no hacerlo divina El soy yo El que te escribe canciones Soy yo La dos palabras de talle Que te hace temblar No es que se ríe De mi corazón Que te ama de verdad Pensándome solo y triste En la oscuridad de mi habitación Desde cuando te fuiste Mi vida se terminó Mi vida se terminó Mi vida se terminó Mi vida se terminó Este es el caballito De tambor, tambor Todos los caldeños Todos los caldeños Todos los caldeños Como goza Miguel Aguilar México Rodrigo Cardona Rodrigo Cardona Allí en Venezuela Bueno Tambor, tambor, tambor Tambor, tambor, tambor Tambor, tambor Tu palabra se me hace comunes Yo te extraño Tu palabra se me hace comunes Mi lenguaje Mi lenguaje terrenal Mi vida eres tú Total, simplicidad Sería yo te amo Un trozo de poesía Tu serás mi luz Mi bien Un espacio donde me alimento De tu piel que esconda La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz ¿Cómo poderte decir que te amo? Es la razón de no existir ¿Cómo estaré con todo de tu corazón? Poder escribirte una tienda canción No sé si seguirte viendo Y no decirte lo que siento Siento un gran tormento Un dolor aquí muy dentro Y este es el sabor Del amor, tambor Dice mi bello Sucumbia en este Dice mi bello Sucumbia en New York Dice mi bello Sucumbia en este Dice mi bello Sucumbia en New York La cumbia que yo les canto Al ritmo de mi tambor Un ritmo muy conviandero Y con mucho sabor Se escuchan ya los tambores Mi gente bailando está Y la negrita dolores También dispuesta a gozar Le canto a Colombia Linda tierra de gran folclor Que siempre con los mexicanos Celebran el gran cumbión Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Lace mi corazón Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Lace mi corazón No sé qué voy a hacer para olvidarte Sin mi cama siento tu aroma, en mis oídos tu voz Al decir que mi amor, como me desespero Siento en mi corazón, que tú fingiste A este pobre amor, que llora de dolor Amor, amor, oye, y creo que ese es Ismael Amor, amor Todo el mundo a gozar La cumbia saltaría Rico Sonido Más, tres Más, tres Más, tres Más, tres Más, tres